Los elfos continúan con su guerra Sí, y dicen que las cosas van mejor en Alhaim Bendigo, Tyr llega de un salto Cualquiera se sentiría bajito al lado de... Yo antes saltaba dos veces, ¿sí sabías? Antes yo saltaba dos veces Ya no puedo, porque ya tengo más de 60 años Pero yo antes saltaba dos veces en el aire ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de... God of War Ragnarok Continuamos aquí, donde lo dejamos en el episodio anterior Después de haber sido ultrajados por Freya En persona, porque se puso bien Loki Está bien, ya me callo Pues no nos quiere ayudar, básicamente Esto es lo que pasa Nos tiró de locos Nos ha tirado de locos ¡Ay, mira un cofre! Ya, esto compensa todo lo que me hizo Freya Ya, haber encontrado este cofre doradito ¿A poco no, chat? Haber encontrado este cofre doradito Ya compensa absolutamente todo lo que... Todas las arrastradas, insultos y escupitajos Que me aventó Freya Valieron totalmente la pena Gracias a ese cofre ¡Ah, caray! ¡Ay, mira! Hablando de gigantes ¿Qué es esto? ¿Es un gigante o es una estatua? ¡Ay, mira otro cofre! De pura casualidad me lo acabo de encontrar El Cielo no ha subido habilidades de Atreus ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad lo que estás diciendo! ¡Sí! Me lo llevo Y este de acá También me lo llevo ¡Ya está! Por cierto, muchas gracias Juanjo Por recordarme que no he subido Que no he subido las habilidades de De Atreus Ahora sí ¿Por qué? No estoy muerto Pero no tuve respuestas Esto bien puede haber sido una gran pérdida de tiempo Que nunca Admitiré frente a Sindri Probablemente Sindri estuvo viendo Oculto Entre los reinos Digo, lo conocemos Es bien chismosillo el Sindri ¿Tampoco no? Qué bueno que me gusta escalar Es bien chismosillo el Sindri Probablemente ahí estuvo Acá Acá ¿Enemigos? No hay enemigos por aquí Ah, pero mira Esto es un ataque En pocas palabras Valió que X, Sindri Valió que X Ah ¿Y ahora? ¿Qué se supone que hago aquí? Ah ¿Dónde está tu collar? ¿Ah? Oh Estuve pensando Y Me deshice de él Ella lo tomó, ¿verdad? Ah Hoy fue tu día de suerte Dime ¿Cómo se sintió actuar En el caos? Yo... ¡Oh, oh! ¡Uy! Pues averígualo tú mismo, Sindri No, mataron a Sindri Acababa de arreglar esto Acaban de matar a Sindri No, sigue bien Ese men no muere nunca ¿Qué pasa si le doy a este grandote? Aún tengo mis trucos Si me necesitas estaré Aquí parado Pues a salvo A ver si es cierto Pero qué combos los de este niño, ¿eh? Uy, enferma ¡Uy! ¡Ah! ¡Pero qué buena evasión! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Lina se vio esa evasión! ¡Es que en serio! Jugar con este bono es increíble ¡Pero qué rico! ¡Oh! Grande, Atreus, grande Repararé eso después Vayámonos de aquí antes de que algo más intente matarnos Ah, pobrecito Buena idea Le destruyeron la mesita Pero le decimos a tu padre sobre esto Ya que te estás sincerando y todo eso Ni hablar Te mataría Claro Bien Hablando de sincerarse Necesito tu opinión sobre algo Algo que le he ocultado a mi hermano durante mucho tiempo Tiene novia Tiene novia El camino de vuelta Vamos Tiene novia ¿Cuánto? Se va a cazar el Sindri ¡Eh! Se aparecen cochinadas Se aparecen cochinadas Es que tener un arco ¿Crees que esto crece en los árboles? ¿Qué? ¿La calabaza? No No, no, no crece en los árboles ¿Pero si crece? ¡Giopo! Grande Está rotísimo Bien De vuelta a la torre de Alfheim ¿Te sientes? Mucho antes de que nacieras Hubo un accidente en la forja Brock Murió ¿Qué? No podía aceptarlo Fui al lago de las almas en Alfheim Para recuperarlo Legiones de almas intentaron detenerme Aún puedo sentirlos tocando mi piel La cosa es que Solo pude recuperar tres de sus cuatro partes de alma Sindri Brock pensó que lo habían noqueado Le he mentido desde entonces Me ha estado carcomiendo últimamente Tienes que decírselo Tiene derecho a saberlo Cuando sea el momento adecuado Como tú con tu padre Pero no es lo mismo ¿Qué? ¿Qué? Tremendo chisme Que nos acaba de dar Sindri Tremendo No, no, no Estoy anonadado Estoy estupefacto ahora mismo ¿Brock murió? Y Sindri trató de revivirlo Pero solo recuperó tres cuartas partes de él Pero fíjale Este va a ser cuerpo a cuerpo Sí o sí Así Muerto A ver Sindri Como sea Hiciste un buen trabajo Salvaste la vida de Brock Yo causé problemas No Tomé una decisión Una que no me correspondía ¿Cómo que una decisión? No Podía estar solo Los otros enanos cuando lo vieron Nos rechazaron Y nos fuimos Formamos nuestro propio hogar Bueno No puedes cambiar el pasado Pero no tiene que ser lo que eres Vamos a casa Antes de que mi padre despierte Puede ser la mejor idea Que has tenido en toda la noche Trem Trem Es un Cállate Ya hasta me puso apodo Ah, yo pensé que me ibas a dar flechas de fuego o algo Me hubiera dado mejor unas flechas de fuego Para romper estas cosas, ¿no? Hubiera sido mucho ¿No se me permite apodarte? ¿A eso te referías? ¿Cómo sea, Locke? No Es peor Me di cuenta al decirlo ¿Locke? Está bien ¿Vamos? Está todo mencillo Está todo mencillo ese Sindri Odio regresar a casa con las manos vacías Después de que ti resultara en tal fracaso Solo quería... Un momento, pequeño Jordan Tir puede no ser lo que esperabas Pero un fracaso Lo salvaste de un terrible destino Eso no es poco Y quién sabe Tal vez no sea de ayuda Tal vez Pero Padre no nos seguirá el juego mucho tiempo Seguramente ya identificó nuestro siguiente escondite Pues no lo empeoremos dejando que nos atrapen Cuando lleguemos cubriré nuestros rastros en la entrada y entraré por atrás Tú, tú solo actúa normal, rápido Ay, mira, la puerta está hasta allá Se supone que tenía que aparecer enfrente de mí Y me la pusieron muy lejos Ya, ya, ya Silencio Estamos de encubierto, Chad Estamos de encubierto Que mi papá no me descubra que me escapé Que mi papá no me descubra que me escapé Porque como se dé cuenta que me escapé Me va a meter una tunda Ustedes no saben lo que duelen las nalgadas de Papi Kratos ¿Y una? ¡Átchil! ¡Eso! ¿Qué onda con el Sindri? Y yo no puedo entrar Y yo no puedo entrar No, no, mendigo Sindri Yo voy a entrar por la puerta principal Me va a estar esperando mi papá Ya, ya siento las nalgadas Algo que me preocupa Confiamos en el camino en el que nos pondrán Confío en su sabiduría Y esto es lo más cercano a oírlo directamente de ellos Seguro que los gigantes no aconsejan la guerra Dije que eran sabios En mi experiencia, eso combina con ser pacífico Ok, hermanito No debíamos preocuparnos Atreus ¿Dónde estuviste? Me ando Espero que tengan hambre Podría comer Todos están tan descansados como yo Ya bajo Está bien cansado Está bien cansado el Sindri ¿Esto es salchicha? Sí ¿Por qué no? Recuerdo que la comida sabía mejor Supongo que te gustaría intentar cocinar para este grupo Acepto ¿Qué? 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 Abreus, planeábamos el siguiente paso Oh, entonces, ¿a dónde vamos? Alfheim, tierra de elfos ¿Alfheim? No odias a Alfheim ¿Por qué iríamos allí? ¿Ir allí? No, buscamos información El santuario de Groa, jovencito Tu padre me dice que lo encontraste allí ¿Groa? ¿La custodia del conocimiento? Oh, quizás haya yo un secreto que puedo revelar Sí ¿Quién mejor que el vidente que lo vio todo? No estaba seguro si tú... Olvídalo Esto es genial Alfheim Oye No olvides que esto es lo que te llevará allí ¿Saben qué? Construiré una mesa más grande Más para mí ¿En verdad quieres venir con nosotros? Sí Cuando estén listos Bueno, cuando tu padre esté listo, mejor dicho Si puedo ayudarlos a ir en dirección de las respuestas que buscan Es lo menos que puedo hacer Además, creo que me hará bien volver a la luz de Alfheim Esa luz élfica es muy buena ¿Y de dónde salió este plan? Ah, de Mimir, por supuesto Solo pregunté cómo me encontraron y me explicó sobre las profecías secretas en los santuarios Jotna Fascinante De ahí tomamos nota de cuáles santuarios habíamos visto En ese momento, tu padre se acordó que encontró a Groa afuera del Templo de la Luz Y ahora que podemos ir a Alfheim Era claro lo que teníamos que hacer Ni un paso en falso para el hombre más inteligente del mundo Aunque no tenga pies, disculparás la ligereza Siempre me gustaron nuestras pláticas Sí Y es bueno verte como un hombre libre, viejo amigo No puedo evitar reírme Y gracias también a ti, Brock Esta ropa es más fina que yo Claro que sí Y ni te preocupes por lo que Brock le tuvo que dar al dueño Para conseguirte la semilla de Yggdrasil ¿Al dueño? No es el dueño Ah, bien Gratos no dice nada Vale, ya se acabó la cena Se acabó, no, el desayuno O lo que sea He terminado de comer Pero no agradeceré la comida Porque soy el fantasma de Esparta El fantasma de Esparta no agradece Jamás Nunca Solo hago sonidos como Y ya Esa es mi gratitud Es todo lo que haré Dense por servido Esto servirá Unas cositas De verdad lo hizo Tyr durmió en el escobero ¿Eso hacen ustedes los dioses altos? ¿O solo los que pasaron una vida encerrados? A tu servicio No te importa Sindri En primer lugar No tenemos mejora del hacha de Leviatán No tenemos mejora de las espadas del caos Vamos a mejorar a Atreus Representado aquí por un muñequito de Mavera ¿Dónde está la siguiente misión? He ahí el asunto Por aquí Atrás de ti Los veré en la entrada amigos Y Mimir Se me olvidaba Mimir Mimir Se me olvidaba el Mimir Es el mismo de Horizon Sí Es el mismo muñequito que sale en Horizon Es verdad Qué buen detalle Que es el mismo muñequito Qué detallazo, eh Disculpa, señor ¿Te molesta si echo un vistazo? Prometo que será breve Ah, caray Santo cielo Qué fornido De seguro eres capaz de realizar Una increíble variedad de actos de violencia ¿Qué sucede? Esta debe ser la ardilla que cuide el árbol del mundo Ese aroma exquisito ¿Qué será? Perdón por la intromisión Me están manoseando, va Me están manoseando a Krat Ah, sí Resina ámbar Sabor a nuez Y una pizca de tinta de calamar No Las experiencias gastronómicas no son lo suyo Por lo que veo Espera Si eres ratatós, Kurt ¿Por qué luces tan diferente Cuando solicitamos tu ayuda? Es una larga historia Pero es correcto En verdad soy ratatósker El que tú conoces como ratatósker Es solo una de mis facetas espectrales Y una sumamente desagradable La siento tan alejada de mí Que prácticamente la considero otra persona En fin Amargada ¿Quieres salir y ver a tus amigos? Largo, estoy ocupado Eso era de esperarse De todas maneras Ahora que ya pulí toda esta resina para ti ¿Quieres que te devuelva la semilla? Es una semilla Sí Una semilla de Yggdrasil para ser exactos Debido a que los enanos inquilinos hicieron algunas reformas Necesitarás semillas como estas para acceder a nuevos destinos desde mi árbol Tu árbol, ¿eh? Sí Mi árbol Ven Te enseñaré ¿Qué acaba de suceder? Es por eso que el maestro Brock necesitaba una semilla de alfheim Es claro que tienen asuntos importantes que atender Los caminos se bifurcan como las arramas de Yggdrasil Te espera un largo y complicado viaje a alfheim Los campos de entrenamiento de Niflheim dan recompensas ocultas ¿Puede haber asuntos sin terminar en Svartalheim? ¿En Svartalheim? Escoge Sabiamente Esa semilla que encontraste desbloquea nada más y nada menos que en Niflheim Un reino antiguo y algo pegajoso Pero nosotros ya habíamos ido a Niflheim Esto es lo que sucede En Niflheim tenemos una misión secundaria que posiblemente nos ayudará para Ponerse más fornido Recursos de ley Vale, ustedes son de los míos Ustedes son de los míos, manda Vamos Vamos entonces Sí, a ver No sabemos qué tan complicada será la siguiente misión Así que lo más sabio Es venir a Niflheim a ponernos más fuertesillos Porque ya llevamos esta armadura Ya llevamos un buen rato con esta armadura Tenemos que estar aquí Me dan escalofríos todos estos pobres bastardos con su sal Ay, no seas chillón, bro No seas chillón No empiezas de chillón, bro Espera ¿Esos son los cuervos de Odín? ¿Los que hemos estado destruyendo todo este tiempo? Eso parece ¿En serio esto es Niflheim? ¿No se parece al Niflheim? Somos libres Libres del Padre Ahora nuestras medias vidas No le pertenecen a nadie más ¿Qué crees que signifique eso? No tengo idea Pero sin duda aquí está sucediendo algo más ¿Guau? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo aquí, chavos? Faja de lágrimas Sobregado para muerte Sofocar por siempre Me acaban de dar una armadura No puedo leerlos Aunque parece que les agradamos Uno espera Supongo que deberíamos seguir destruyendo cualquier cuervo de Odín que encontremos Oh, por fin destruir los cuervos de Odín sirve de algo Necesito destruir 12 cuervos para abrir este Y necesito destruir 18 para abrir este tercer cofre Y aquí están los demás ¿Qué piensas del destino? Yo no Más allá de si el destino de cada vida está escrito en algún lugar o no Uno siente que toma decisiones de todas maneras La mierda es mierda No importa cómo la cagues Recuérdame que tome nota de eso Sí, te sería útil guardar esa información Anótalo cabecita Esa información vale millones La mierda es mierda No importa cómo la cagues Usó mi carta trampa Para robar esa frase de Brock Y a partir de este momento me pertenece Este, me habla una ardilla parlante Si alguna vez necesita mi servicio si no estoy presente Instale estas útiles campanillas tubulares para que me avise Solo lance su hacha, golpe las campanillas tubulares y yo me haré cargo de sus necesidades Quisiera practicar un lanzamiento Un lanzamiento magnífico maestro Kratos Es todo un profesional Muy bien, ahora ya sabes cómo contactarme Dicho todo No tengo problemas en discutir cualquier cosa que quiera Tengo una pregunta Espléndido Me encanta ofrecer mi tutela a los inquisitivos Sobre la saliente, junto a esa puerta Y a unos dragones ¿Dragones? Oh no, joven maestro Atreus Esos son Lingwims La nidada de Nidhogg ¿Nidho? ¿Esa es la madre? Correcto Ella también es una pieza vital del círculo de la vida de Yggdrasil Por así decirlo Yo cuido las ramas acá arriba Mientras Nidhogg masca las raíces para evitar el crecimiento exuberante Un balance delicado ¿Entonces son amistosos? Bueno, no son ni remotamente tan cordiales como yo Pero no hay motivo para esperar que sean hostiles mientras los dejemos en paz Nidhogg es una matriarca severa Tan protectora de sus crías Como determinada a enseñarle disciplina apropiada Eso parece Familiar O sea, es como Kratos Supongo que no necesitaba robarle más tiempo Adiós ardilla No necesito Me siento tonto nada más hablando con un ardillo Siento que estoy en las crónicas de Narnia No sé por qué De pronto me sentí como si estuviera en las crónicas de Narnia Vale, tenemos nuestra semilla Ahora sí Vamos a Alfheim Aparecemos justo aquí Y avanzamos Tal vez mientras viajamos Podrías contarme sobre tu visita pasada a la tierra de los elfos Claro que sí Alfheim fue el primer reino a donde viajamos con tu templo Freya intentó venir con nosotros pero Odín le lanzó un hechizo Y ya no puede irse de Midgard Eso es terrible ¿Qué? En ese entonces peleamos contra un ejército de elfos oscuros para llegar a la luz ¿Interfirieron en la guerra élfica? No por gusto Buscábamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron Y los elfos oscuros la cubrían con esa cosa pegajosa de Colmena Al liberarla Los elfos claros volvieron La situación parecía mejorar en Alfheim Pues sí La verdad es que si somos buenos sin querer Pasó tanto tiempo No estoy seguro de cómo llegar al templo desde aquí Pero allí encontraremos el santuario de Groan La verdad es que Kratos es bueno sin querer Historia rota Sí No hay un arreglo rápido para eso No quiere ser bueno Pero es bueno Y dicen que los elfos continúan con su guerra Sí Y dicen que las cosas van mejor en Alfheim Bendigo Tyr llega de un salto Me siento chaparro Me siento chaparro con Tyr ahí Luciendo sus Largas extremidades Las tormentas han azotado los desiertos de Alfheim Mucho antes del Timbal Pulto Cualquiera se sentiría bajito al lado de Tyr Sigo sin saber cuánto mide Tyr Pero definitivamente es mucho muy alto Dos metros y pico fácil El desierto viviente Ah Solía estar lleno de vida Supongo que así se sentirán los enanos Probablemente así se sienten los enanos al lado de mí Desapareció todo Otra víctima de la guerra Yo antes saltaba dos veces ¿Sí sabías? Antes yo saltaba dos veces Ya no puedo Porque ya tengo más de 60 años Pero yo antes saltaba dos veces en el aire Oigo algo allá afuera No me mires hijo No me mires No me veas No me veas hijo Doy pena Doy pena hijo ¿Qué escuchas? Se siente como un animal Pero ¿cómo podría vivir algo en una tormenta como esa? Hay muchas cuevas bajo el desierto No es cómodo exactamente Pero los elfos oscuros se las arreglan como pueden A ver, esto se trata de encender antorchitas amigos Reuniste suficientes manzanas de Idun Salud máxima aumentada Excelente Muy bien Tenemos más vida Por si se arman los catorrazos Ahora sí Tenemos un poquito mejor Cómo defendernos Porque no sabemos Qué hay allá arriba Dice el niño Que hay alguien sufriendo Para saber si es alguien bueno o alguien malo Ya veremos Ya veremos qué es lo que pasa ¿Pueden volver a Alfheim, verdad, Nivir? Ay, no Pensé que el destino de su reino era prioridad Espera ¿El hermano de Freya? Sí Pero ese fue hecho con otro molde Ey, escucho, Cuervo Ya te vi, mendigo El árbol de Nifelkan tiene una nueva visita Qué buen ojo, Kratos Qué buen ojo Nueve de cuarenta y ocho Híjole, todavía me faltan muchos Hay una barricada más adelante ¿Qué son esas piedras brillantes? Piedra creposcular Un material raro que toma milenios formarse Majestuoso En ocasiones, la luz de Alfheim se une a una piedra y se cristaliza Creciendo como musgo en un tronco caído ¿Qué? De verdad Una maravilla de los nueve de cuarenta y ocho No sabía que podía ser eso ¿Qué? A ver, yo lo que digo es ¿Ven lo que les digo cuando la lógica a veces no aplica? Esta barricada que nos estorba ahora mismo Es de madera, ¿cierto? Ustedes lo están viendo Yo lo estoy viendo Esta barricada ¿Es de madera? ¿Sí o no? Y da la casualidad Que yo Tengo un hacha El hacha no le hace nada No tiene ningún sentido Esto no tiene ningún sentido, amigos Ah Qué inteligente Pues ni tanto Porque pude haber cortado la puerta con mi hacha Pero bueno Si tú lo dices Te creeré Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen las porquerías ¡Ahí vienen las cochinadas, hijo! ¡Dales, dales, dales a todas! ¡Ay! ¡Es explota! ¡Uh! Supongo que no había nada Y quiero pensar que no había nada Espero Que no se me haya pasado nada dentro de ese ¿Cómo está involucrado? Hace mucho Freyer De los Banir Viajó a Alfheim Donde descubrió una tierra antes hermosa Devastada por la guerra Gracias a sus poderes divinos Se dedicó a cultivar una tenue paz Entre los elfos ¿Y luego? Se mencionaste Como esa paz se desmoronó En cuanto él se fue Estaba por hacerlo ¿Escuchan eso? ¡Ay, no! ¡Enemigos! ¡Basta! ¡Por favor! ¡No tienes que hacer esto! ¡No queremos hacerles daño! ¡No tenemos opción! Pues ni modo, señora Usted quiso pelear contra mí ¡Yo lo siento demasiado! ¡Ándele! Y estos son elfos blancos, ¿no? Estos ni siquiera son elfos oscuros Como los que peleamos en el En el anterior God of War ¿O sí serán elfos oscuros? ¡Luchas con nosotros! ¡Los ayudamos la última vez! ¡Atreus! ¡Concéntrate! Sí, son blancos, ya ves ¡Uy! Son elfos blancos Pero qué onda Todavía de que les ayudamos En su méndiga guerra ¿Y así es como me pagan? ¿Se saben quién soy, no? Soy Kratos El que los salvó De los elfos oscuros La ingratitud de la gente Ya no tiene límites No tiene límites Ellos nos atacaron Habrá más cuando estemos dentro ¿Realmente no hay otra manera? No es como que nos den muchas opciones Eso dijo tu padre Ya deja de presumir Que puedes saltar más que yo No, eso no eres optimista Dijo amigo Yo antes saltaba más que él Créanme, por favor Es más Hasta tenía alas Elfos oscuros Muertos Oh, y otro cofrecito de estos Y algo morado Un tributo a Freyr Hecho por los elfos Debe haberlo dejado aquí Cuando volvió de prisa a Vanaheim ¿Qué es este? Un amuleto para espantar las pesadillas En este caso Las de Freyr Bueno, conociendo a los elfos Puede que haya más tributos por allá ¿Qué es esto? A ver, Atreus Pues no No pasa nada con eso Pero Yo lo que estoy buscando Es Esto de aquí ¿No le di? No Se me hace que necesito algo Creo que necesito Una herramienta diferente para Sí, no Esto no va a funcionar Necesito otra herramienta Algún objeto especial Para poder liberar esas funes La vez pasada entramos por arriba No sabía que todo esto Estaba aquí abajo Es una puerta antigua Construida para fomentar La cooperación entre los elfos Pero parece sellada Desde hace tiempo Yo iré primero Atreus Avísame cuando haya llegado A la mitad Y ¿Qué está sucediendo? Este sello representa El equilibrio del reino Cuando Freyr estaba aquí La luz y la oscuridad Trabajando juntas En armonía ¿Qué te parece, Atreus? Bien Creo Padre Ahora ve tú Por desgracia para Alfheim Freyr no podía aceptar Que su hermana Decidiera casarse con Orin Regresó a Vanaheim Y dejó este reino A su suerte Para ser justos Los Seyser Le prendieron fuego Aquella vez La puerta Debería haberse abierto Seguro que está equilibrado Sí Pero el reino No lo está Ya no Padre Intenta tirar Hacia el otro lado Sí, sí Y tir Sigue empujando Hacia adelante Pura luz Buen trabajo Atreus Vamos O sea Lo que yo hice Fue en vano Me hicieron trabajar De okis Ok, bueno Me hicieron trabajar En vano Saltaba y hasta el doble Hasta el doble yón Así se veían Antes de la división La división Sí Los elfos No siempre estuvieron Divididos entre luz Y oscuridad Esta estatua Representa a los elfos Antes de la guerra Antes de que descubrieran El poder de la luz Antes de que descubrieran El poder de la luz O sea Que antes Todos eran oscuros ¿Es lo que me estás diciendo? Sí La piedra imparte brevemente Un poco de luz a tu hacha Qué útil Ok Muy útil Y muy Qué casualidad Que se pueda hacer eso ¿Qué es ese sonido? No tiene sentido Arruinar la sorpresa Hola Venimos en paz No queremos matar a nadie Es la luz Nunca he visto El lago de las almas Tan inestable Sí ¿Crees que fue El finbulbetter? Claro Hacer que la luz Sea inestable Así que la base De este pozo de luz Es el lago de las almas Sí Después de la creación De los nueve reinos Las almas caídas Comenzaron a reunirse En esas aguas Cuando los elfos Descubrieron su potencial Construyeron este templo Para aprovechar esa energía Un éxito profundo Muchas de ellas Se volvieron adictas A su nuevo poder Y así se crearon Los elfos claros A ver Es que Está colgado de aquí ¿Vieron eso? Bien hecho Aunque creo que A los elfos claros No les dará Tanto gusto No sé cómo Funcionó eso Pero funcionó No tengo idea De cómo fue Que funcionó eso Fue sin querer Tal vez Pero funcionó A ver No me voy a quejar Déjame hablar con ellos De nuevo Dejemos que estos dos Hagan lo suyo hermano Sigue queriendo Dialogar con ellos Dele No se meta con mi hijo No se meta con mi hijo Que ya le sabe A los trancajos Mi hijo Hijo de tigre Fintito Y tú quítate Pier Nomás estás estorbando Dele ¿Le gustó? ¿Sí le gustó el golpe O no le gustó el golpe? Qué bueno Que sí le gustó Pero Ahora la pregunta Del millón de dólares Es Exacto Es lo que yo iba a decir Tengo una idea Para cruzar Por suerte El hecho De renunciar A la violencia No significa Que no pueda Destruir la arquitectura Por aquí El santuario Nos espera Ok Bueno Él pudo hacerlo Sin las espadas Del caos Yo no Empiezo a tener Un ¿A dónde vas? No No vas a echar ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a hacer eso? Ah Una mente Curiosa Continúa Empiezo a desarrollar Un complejo De inferioridad Empiezo a A A A desarrollar Un complejo De inferioridad Porque ese men Puede hacer muchas cosas Que yo antes podía Y ya no puedo Porque la edad El templo se ve diferente De lo que recuerdo Estaba roto Y cubierto De esa cosa De las colmenas La última vez Estuvimos aquí Estos elfos Usan la luz de Alfran Para mejorar el templo Ellos mismos Por lo que parece Definitivamente Se ven más Peligrosos Que la última vez Esos serán Los soldados De a pie Se volverán Más peligrosos Cuanto más subamos Genial Entonces Si estos elfos Usan la luz Para construir puertas Hacerse más fuertes Que quieren los elfos Oscuros con ella Devolverla a su fuente Para ellos Los recursos naturales De Alfheim Son sagrados Ninguno más Que la propia luz Si El éxito De los elfos Claro Tuvo un precio Terrible El vivo desierto De Alfheim Se convirtió En un páramo Plagado de tormentas Poco después De la creación De este templo Y No puedo Hay más Pedras crepusculares Por allá Pero puedo subir Aquí Y una vez Que subimos Aquí Me encuentro Esto Y ahora Que tengo esto Le damos A Eso Yo me encargo Tal vez no sea Una gran idea Hola amigos Saludos No queremos Hacerles daño Orbe dirigido ¿Qué dice? Ya no alcancé a leer Porque pensé Que tenía que salvar A ti Ándele Ya ve Por andarme lanzando Sus porquerías ¿Mueren? ¿Qué decía ahí? Ya no alcancé a ver Algo decía De que Ah ok Eso es lo que dijo Vale Ya Ya Olvídelo Siempre No amigos Ya Atreus Me dijo ¿Qué onda? Atreus Ya me contó El chisme Todos arriba Agarraditos De las manos Uy Atreus Ayúdame Atreus Ayúdame Me está partiendo La cara Me gustaría Poder cambiar De arma Mientras corro O sea que Kratos No hicieron Una pausa Intenté Para cambiar De arma Ahora sé ¿Por qué siguen Luchando? Los elfos oscuros Quieren que dejen En paz A las almas De la luz Pero los elfos Claros Quieren seguir Usándolas Básicamente Eso es ¿Y cuál Lado es el Correcto? Rara vez Y no nos Corresponde Este conflicto Es de los elfos Ya lo dije La última vez Que estuvimos En Alheim Bueno Tenía que intentarlo A lo mejor Era un easter egg A lo mejor Era un easter egg Que si tocaba Todas las campanitas Pasaba algo No sé No perdía Nada con intentar ¿Qué? ¿Ya esos eran Los elfos fuertes De los que hablaba Tyr? No me sirvieron Ni para sacarme La mugre Fortificaciones A ver Con esto Bajamos Esto Pero yo creo Que lo ponemos A Chuchuchuchu Chuchuchuchu Cracos Apunto No Pero atínale ¿Qué onda? Ahí está Y luego así Eso Tilly Vamos Continuemos con nuestro ascenso ¿Sí? Espérate tantito Tyr Tú no le sabes A esto Pero uno siempre Debe buscar Más cosas Porque si ¿Y Tyr? Oye Eso se ve interesante Sí, pero Creo que ese es el camino Hacia el santuario Lo sabemos Hay un toque por aquí Ah, ya veo Perdone mi impaciencia Difícil Así, vale Así es esto Ya está Resuelto Funcionó Gracias Tyr Es un placer ¿Qué? ¿El Tyr es listo? No por nada Tiene esos ojos Que todo lo ven No por nada Tiene los ojitos Que todo lo ven Resuelto el puzzle Empuñadura de Graham Ah, la bestia A ver, espérate Me lo voy a equipar Creo que lo único Que hace es regenerarme La ira Ahí ya Ahí no puede ser Listo Vámonos ¿Dónde estábamos? Continuamos Ya agarramos Ya agarramos el cofre Podemos retomar Nuestro camino Súbele hijo Que el grandote Nos está esperando Ay, pero de veras Como chilla la niña Uy Esas cosas que explotan Me caen tan mal Me caen tan mal Detrás de ti Cuidado No saben Cómo me caen gordas Esas porquerías Que explotan Ah, por lo menos Me devolvieron un poquito De salud Que me hace falta Porque me golpearon Dos veces Dos veces Los mendios Y... ¿Qué sucedió Con Kabasir? Su público Lo hizo pedazos En realidad Un miembro del público Bueno Thor O sea, Thor Tiene que ver Con todas las desgracias Que pasan acá En los reinos Y... Uno de los que vuelan Supongo que se le solca Oh Oh, 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 oh Este men se ve complicado Este men se ve complicado Dale Te gusta, ¿no? Eh, ¿a dónde vas, Steve? Y si nos ayudas, Steve Digo Vienen con el lado derecho Bendigo Vale, uno menos Oh Eso no se puede bloquear Los elfos blancos Son complicados Vale Los elfos blancos Son más complicados Tengo que tener cuidado Con ellos Porque tienen unos combos Medios Extraños Nos vemos en el otro lado Pues ya, ¿qué? Por acá Por... Acá Acá Ya está aprendiendo Sí Justo eso iba a decir yo Deben haber designado A un nuevo guardián del templo La contraparte De Svartal Jafar El rey elfo oscuro Supongo que ahora También está en la luz Abrimos cofre Y nos vamos Lanzamiento de runa grabada Un recuerdo Siempre que represente El renacimiento Siempre que represente El renacimiento Ok Por lo menos Una piedra crepuscular Creo que es ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Podríamos usar la piedra Crepuscular contra ellos? ¿Puede ser? Puede ser Déjalo que se asome Y lo averiguamos No manches Si funciona Podemos continuar Por aquí Si funciona Rebotar el hache En el suelo Incluso le hace Más daño Que si simplemente Se la avientas Y ya está Que sorpresas Estamos encontrando acá Hagan lo que deben hacer Oh Ese se ve peligroso Este chango Se ve peligroso No Uy Me llegó otro Vale Por el lado derecho Uy Ja, ja, ja Que divertido Que divertido Rebotar el hache Está mucho mejor Que espectáculo Uy No, pero bueno Voy, voy, voy Eso Dime que era el último Oleada de salud Ah, que bien Aún no entiendo Cómo hacen los puentes de luz Esta estatua Estos cristales También los he visto En los elfos O sea, como Dices que Tienen órganos Hechos de estas piedras O qué Es de lo que hablo Los cristales Aún crean puentes de luz Pero ahora los elfos claros Los usan Astutos Ya casi está Permítanme Sí, sigue presumiendo Tu salto Méndigo Sigue el presumiendo Me atrevería a decir Que comienza a disfrutar Del vandalismo Pronto empezará A romper los jarrones Seguimos Euforia Gracias a ti Por todo el apoyo Hermano Un gustazo Bueno Por lo menos Nos estamos acercando Arriba Ven Si celoso No, no, no Se siente más grande Desde adentro No puedo creer Que esto estaba aquí abajo Kratos Kratos es el celoso Yo no Yo no tengo celos No, no, no No es como que extrañe Hacer doble salto En el aire Ni acostarme con Afrodita No, no Claro que no extraño eso ¿Quién lo va a extrañar? No, guacalán Hombre ¿Quién extraña esas cosas? Nadie Aquí nadie extraña eso A ver Tengo La C La R Me falta uno más Me falta uno más Y la pregunta es ¿Dónde está ese Que me falta? Atentos Atentos Aquí no ¿De este lado tal vez? No lo veo Si está de este lado No lo veo Espérate hijo Espérate No desesperes hijo Estoy en búsqueda De la felicidad Creo que alguien me vio Sí Alguien ya me vio Ya ves hijo Todo por andar hablando Si no hubieras hablado Nadie nos hubiera visto ¡Ah! ¡Que me matan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¿Otro? ¡Otro! ¡Le acabo de dar! ¡Le acabo de dar! ¡Eso es todo! ¡Le dije a ciegas! ¡Una grafola de los pies Hacia ti! ¡Cuidado! ¡Vienen por el lado derecho! ¡Uy! ¡Uy! ¡No más! Si me dao estaba muerto ¡Chit! ¡Chit! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Córrele! ¡Krato! ¡No! ¡Ay! 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 Diosito, sálvame Papi Zeus ¡Ayúdame! Vale, ahí está ¡Eso es! ¡Uno muerto! ¡Uno aquí muertísimo! ¡No! ¡Todavía no! ¡No! ¡Se me fue! ¡Ah! ¡Méndigo! ¡No le pegues a mi hijo! ¡Es nuevo! ¡Ah! ¡No! ¡Malísimo! Vale, acá no ¡No! ¡Quítate, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Me empujó el desgraciado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Fuertísimo! ¡Uy! ¡Qué cerca! Esto voy a punto De chupar faros Estuve a puntito Tires la porrista Así que él nos da Apoyo Apoyo emocional ¿Cómo ven la batalla Con los elfos Rebotando el hacha? Está interesante, ¿no? Es una forma Diferente de pelear A la del otro lado ¡Ándele, mendigo! ¿A dónde ibas, eh? ¿A dónde ibas? No, no, no No te me largas A ningún lado No te me vas A ningún lado Gigi, gracias Gracias por el Gigi Easy Finjamos como que Lo descubrí rápido Hay piedras crepusculares En el escudo de él Pero ese ángulo No funcionará ¿Crees que hay alguna manera De evitar que los elfos Se salen entre sí? Si Freyr no hubiera Abandonado el reino Podría haber una paz Duradera Pero ahora ¿Podemos culpar Realmente a Freyr? Esta guerra Comenzó mucho antes De su llegada Pero él tenía el poder De sanar esta tierra Y poner fin a la guerra ¿No es así? Tomó su decisión La equivocada Para Alfheim quizás Pero no necesariamente Para él Pues ¿Qué es esto? Supongo que Todos podemos tomar Nuestros caminos Si no Estar en donde Terminemos Ni idea Ni idea de para qué Esa piedra No se ve que tenga Ningún Objetivo Supongo que más adelante Nos la vamos a encontrar Vamos a seguir avanzando Y yo creo que Que eso es para más Sí, mira Es de este lado Vaya Cómo me gusta Complicarme La existencia De veras Cómo te gusta Epsilon Tumba esto Con una sola patada Y luego esto Y luego A la verdura Esto Y luego Así esto Y luego A la verdura Esto Ajá El escudo Se movió Y luego Así Y luego A la verdura Por tres Eso se ve bien No sé ni Qué estoy haciendo Hijo Te soy sincero No sé qué estoy haciendo Yo solo estoy Destruyendo por deporte Me subo del otro lado Es verdad Del otro lado Podría tener Un mejor ángulo Ándale Ahí está el ángulo Venga Gracias, Spartan Buen trabajo, hermano Por aquí Ya casi llegamos Qué buen ángulo Y aparte El amagazo Dice Y aparte El amagazo Aún oyes A alguien herido Por allá Eso creo O podría solo ser La tormenta Tal vez podamos Investigar Cuando descifremos La profecía oculta De una misteriosa Vidente Oye Si es cierto Que Atreus Había escuchado Alguien herido Y todavía No sabemos De quién hablaba Debe ser un animal La cámara central Nos llevará A la cima Una vez que Hallemos Cómo atravesar Otra puerta De luz Ahí Y si lo volteamos Debería haber Alguna forma De Voltear Mira, aquí hay otro Eso es Ahora Este A diferencia De aquel Permítanme acelerar Esto ¿Qué vas a hacer? Ese ángulo Debería servir Cracos Ay, si podías Hacer eso Desde el inicio ¿Por qué no Nos ayudaste Méndigo? ¿Se dieron cuenta Que cuando estábamos Tratando de agarrar El cofre Él pudo haber Hecho eso Todo este tiempo Y no lo hizo? Qué poca abuela Qué poca abuela Tío No Ilimitado Qué ilimitado Poder Crecimiento Ambición Impreciso No Mira Se supone que Loki Es el dios De las mentiras ¿No? El dios del engaño ¿Vale? No el dios de las mentiras Es el dios del engaño Loki O sea, mi hijo Si cuando crezca Se convierte en el dios Del engaño Y se anda pasando De chistosito Ya sabemos Quién le enseñó A huevo que sí Ya sabemos De dónde sacó Esas malas mañas Sí, sí, sí Ahora todo tiene sentido Ya decía yo Pero si mi hijo Es muy bueno ¿Cómo se va a convertir En el dios de los enga... No, ya Está Ahora todo tiene mucho sentido No, 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 no La luz de Alfheim Qué impotente No, 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 no ¿Qué pasa? La última vez pude oír a Madre dentro Pero ya no puedo Su alma ahora es una con la luz Unida por fuerzas más antiguas Que el propio Odín Ella está en paz Atreus Eso espero Cuando padre entró a la luz Dijo que... ¿Metiste dentro de la luz de Alfheim? Sí Y sin embargo aquí estás En tu sano juicio Y claramente no calcinado Debes decirme, Kratos ¿Qué diste? Ese recuerdo es solo mío Pero sentí que solo fueron unos instantes A mí no me parecieron instantes Estaba atrapado Atreus superó grandes dificultades para salvarme Me imagino que así fue Pues bien El tríptico de Groa espera ¿Alguna vez conociste a Groa? Muchas veces Pero la invadí ambiciones constantes Así que... La conversación era... Difícil Cuando menos Ah, la escucha de nuevo No No, Kratos Vamos ¿Qué haces? Escuche Algo Padre, ella Ya no está Sí No pares No, amigo ¿Qué forma de romperte el corazón Con una sola escena? ¿Qué manera de romperte el corazón Con una escena? Ya casi llegamos Vaya Cambiaron algunas cosas La última vez Aquí arriba había una de esas colmenas plagadas de elfos oscuros Yo Todo este tiempo pensé que el rey Que todos los elfos oscuros eran ¿Qué es? Sí ¿Ayudamos al lado equivocado? ¿Seguro de que es la pregunta correcta? Pues ¿Cuál es la pregunta correcta? Hay un lado correcto Exacto Exacto ¿Qué piensas? Hay un lado correcto en esta guerra No No lo sé Entonces tal vez no debas elegirlo Ah, qué triste Bueno, Dios de la guerra Dios de la guerra ¿Se entienden? Al parecer ambos dioses tienen la misma sabiduría Tanto Tyr como Kratos De Dios de la guerra a Dios de la guerra Tyr A ver Siendo sinceros Con cuántas nórdicas tuviste que ver ¿Qué carajos acabo de hacer? ¿Qué carajos acabo de hacer, Banta? A ver, ahí voy a dejar mi hacha un ratito Que rebote a gusto Se merece Se merece diversión mi hacha Se ha rifado mucho tiempo Se merece diversión Ahí la voy a dejar un ratito Que se quede rebotando Feliz y contenta Me ha hecho el paro en muchas ocasiones Ahí la vamos a dejar Que se rife Que se rife la chita ¿Cómo no? Espero no necesitarla más adelante Todavía se oye Chita, ¿todo bien? Sí Eso Ahí está Espérame Ya cayó caca del cielo Digo, ya apareció Sindri El santuario está justo ahí Sí, pero había un cofre de las nornas Aquí abajo la última vez Supongo que lo movieron Cofrecito Cofrecitito Ahora sí, vamos con el Sindri A ver qué pasa ¿Lo está gozando el hacha? Sí, definitivamente Está divertida Está divertida el hacha Hola, Sindri ¿Crees en el destino, Sindri? Ah, por supuesto que no ¿Piensas que me lavaría las manos De esta manera Si creería que lo que hago No importa a final de cuentas? Nadie puede decidir cómo vivimos Salvo nosotros mismos Hijo, si te conté Que yo maté al destino Ok, no Hacha de leviatán Nada de nada Armaduras A ver, venga, che, para acá Hombreras ¡Uh! Ah, volvió mi hacha Esta armadura de pecho Me la llevo ¿Cómo no? Comprar ¿La compro o no la compro? ¿Vale plata? Sí, la voy a comprar Mira Vale pura plata Sin salpicaduras esta vez ¿Verdad, Kratos? Cállate No me digas qué hacer Ahora sí No me lo quedo Listo Me la llevo No la compre Sí, está barata Está barata Y yo tengo un montón de plata Así que Bueno, puedo hacerlo Me puedo dar el lujo De comprarlo Siempre les gustó Ocultar sus secretos A plena vista Espera Que veas esto ¡Wow! Eso nunca deja De sorprenderme Me la compré Pero no me la puse ¿Ok? Solo el peto Y las Y los guantes Ah, sí Aquí tenemos a Groa En búsqueda De su esposo perdido Fue implacable En su intento De encontrarlo Meditó durante semanas Desafortunadamente Encontró Algo más Una visión Del Ragnarok El rumor De la visión De Groa Llegó a oídos De Orin Quien la buscó Y exigió Un relato privado Al parecer No le gustó Lo que escuchó ¿El bosque de hierro? Ese es el No sé ¿Qué es eso? El mítico Santuario De los gigantes Curioso ¿Está en Jotunheim? Algunos gigantes Lo creían Pero el bosque De hierro No existe Muchacho Es un concepto Un paraíso metafórico No es real Presuntamente Groa pidió Que sus cenizas Fueran devueltas A Jotunheim Mientras su alma Encontraba la paz En la luz Es difícil imaginar A Odin Respetando esos deseos El campeón Creo que se supone Que soy Yo Supones demasiado Sí Mejor no leer Estas abstracciones Tan literalmente Las profecías Son escurridizas Por naturaleza Aunque Algunas son más obvias Que otras Ragnarok Así es Así es El fin de todo Así que eso es todo No podemos hacer nada Para detenerlo Debe haber una forma Si no ¿Por qué estaría oculto? Mira Tyr Esto es lo que vimos Eres tú Peleando en el Ragnarok No Yo no No puedo Entonces ¿Qué es esto? Esto es nuevo Asgard está destruido Como el Olimpo Se los dije Pero ¿Los demás Prosperan? Y Odin Muere Mintió Groa mintió Claro que lo hizo Odin Está siguiendo Una falsa profecía Entonces Podemos ganar El Ragnarok Podemos vencer A Odin No estamos presentes En nada de esto Pero es Ceratir Liderando el ataque Contra Asgard Además El ejército de Hel Estaba allí Y los elfos Y el campeón De acuerdo No importa Quien sea Pero por primera vez Sabemos algo Que Odin No Vimos que podemos Ganar ¿Tyr? No permitiré Que una profecía Defina Mis decisiones Pero acabamos De verte Atreus Esto está mal Vamos Hay mucho De qué hablar Kratos Entiende Perfectamente A lo que se refiere Tyr Con no dejar Que el destino Defina sus decisiones Ya es hora No podemos detener El Ragnarok Pero podemos ganarlo Si Asgard Es destruido Odin No será La única Víctima Debe haber Otra manera Puede ser Pero también Puede que no Pero puede que sí No tengo idea La verdad No estoy muy seguro De lo que está sucediendo aquí ¿Quién carambas Es el campeón? ¿Si será Atreus? ¿Qué tal que al final Soy yo? Bueno No yo Kratos No sé No sé Muchas cosas Sin respuesta Puede que sea No lo sé Necesito seguir avanzando En esta historia Banda Necesito seguir avanzando En esta historia Pero Por aquí vamos a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Porque esto se está poniendo Cada vez más Loki Esto se está poniendo Cada vez Más Loki Y el hacha de Kratos Loki Y los ojos de Tyr Fue Loki El niñito Se cree bien Loki ¿Estás bien o solo pensando? Te voy a dejar sola El Sindri Está Loki No, no, no Tremendo Tremendo banda